Compactar mucho rendimiento en mini ordenadores es todo un reto. Y ahí se encuentra su encanto, conseguir un rendimiento fenomenal, ocupando una huella y un espacio muy reducido, haciendo que incluso las consolas parezcan grandes. Y sin duda es una tendencia que se dirige al alza, y es algo que las marcas ya conocen. Aquí en el canal tratamos de crear sistemas lo más pequeños posibles y compactar en ellos tanto rendimiento como podamos. Y creo haber conseguido realmente reducir mucho esos tamaños. Pero hay algo a lo que no he podido vencer. El tamaño de los bare bones, esos mini ordenadores los hacen realmente muy pequeños, y eso es todo un logro. Pero claro, ese tamaño se debe a que hacen algunos sacrificios bastante importantes. Entre ellos se eliminan los gráficos dedicados. Y esto antiguamente era lo que hacía que a esos sistemas no se les pudiera llamar gaming o para según qué tipo de trabajo, porque los gráficos integrados no valían para nada. Hoy día AMD se ha puesto las pilas y desarrolla unos gráficos integrados muy buenos que han permitido crear mini PCs portátiles como si fueran consolas como la Steam Deck. Y en este caso, este no se queda atrás, así que habrá que investigar de qué es capaz. Porque TrickKey me ha mandado una unidad para probarla. Y vamos a investigar a fondo para poder ver sus bondades y todo lo negativo que pueda tener, porque puedo decir lo que quiera, ellos verán el vídeo el mismo día que vosotros. Esta unidad concretamente cuenta con un Ryzen 5700U. La U significa que es una unidad de bajo consumo para portátiles, vamos como la serie H de Intel. Y aprovechando que estamos en su interior, me ha sorprendido mucho el diseño en sí. Viene muy bien ordenado y de lo primero con lo que nos topamos, es con un hueco para ampliar su capacidad con un SSD de 2,5 pulgadas. Y no solo eso, sino que al quitar esta tapa, he encontrado algo que no me esperaba para nada. Normalmente en estos equipos preensamblados, las marcas tratan de ahorrar dinero en componentes internos donde no podemos ver los fabricantes. Pues en esto me ha sorprendido porque usa dos sticks de memoria RAM de 8GB cada uno a 3200 megatransfers por segundo, una de las velocidades más óptimas para acompañar una APU, y no solo eso, sino que viene de la mano de Crucial. Así que no, no están tratando de ahorrar en esto y tampoco por ejemplo en el M.2 que viene con 500GB de la misma casa e incluso en su módulo de Wi-Fi donde encontramos un stick de Intel. Excavando un poco más, acabamos encontrando la zona del procesador. Con una refrigeración muy típica de portátiles que podemos ver tiene casi todo de cobre, que es el mejor conductor que hay. Así que pese a tener poco material en el disipador, por lo menos el que hay es de la mejor calidad posible. Habrá que ver si está a la altura de las expectativas que crea viendo lo bien resuelto que está todo en su interior. Y no solo cuidan el detalle en su producto, sino también tal como lo acompañan. Tiene una sensación muy premium todo el empaquetado y entre los accesorios encontramos dos cables HDMI porque al tratarse de un equipo que puede o bien estar al lado de la pantalla, incluso pegado a ella con el soporte que trae o bien puede estar lejos, nos incorporan dos HDMI para que usemos el que mejor nos convenga. El equipo en sí parece un unibody de aluminio, pero no lo es. Quizá le vendría mejor para deshipar el calor o puede que sea peor porque el equipo quemaría al tacto. Eso lo veremos más tarde con la cámara térmica, pero lo que sí que es de aluminio es el panel inferior, donde también encontramos pies de goma para alzarlo y aislar las vibraciones que pueda tener. El equipo cuenta con conexiones de sobra para este tipo de sistemas, tanto frontales como traseras. Donde sí que hay algo destacable es en cuanto a las conexiones para el monitor. Su HDMI es 2.0, así que llega a 4K pero solo hasta 60 Hz. Aunque por otro lado, el DisplayPort sí que es 1.4, entonces sí que tiene soporte para 4K a 144 Hz. Evidentemente con una máquina así difícilmente jugaremos a esa frecuencia y resolución, pero creo que es importante teniendo en cuenta que es muy buen PC para usar como centro multimedia. Y vamos con lo importante. Para mí este tipo de sistemas siempre han tenido dos problemas muy grandes. Primero de todo, que no tienen gráficos dedicados. Y segundo, su precio. Vamos a ver entonces cómo se desenvuelven estos gráficos integrados para ver después si el precio es consecuente con el producto. He podido jugar Call of Duty Warzone pese a que es un juego bastante exigente. Con la resolución dinámica y FSR 2.1 en modo rendimiento consigue estar muy cerca de los 60 FPS, aunque esto es en un escenario cerrado. Esperad posibles bajadas en entornos más amplios. En GTA V sin apenas mucho esfuerzo y con todo en medio estamos a una tasa de frames con mínimos de en torno a los 50 FPS, teniendo medias por encima de los 60. Todo esto en 1080p sin ninguna ayuda de sobrescalado. Y para ver algún juego de carreras con Unreal Engine 5, en Ride 5 con los ajustes en medio y ayuda de la primera versión del FSR en 1080p en modo calidad, obtenemos alrededor de los 40 FPS. No es un mal resultado, pero por tal de minimizar el tiempo de respuesta y mejorar la experiencia, creo que es mucho mejor jugar en resolución 900p y ahora estamos mucho mejor alrededor de los ya más comunes 60 FPS. Y ya por ponerle las cosas lo más difíciles posibles en un juego como Cyberpunk 2077, tenemos alrededor de los 20 FPS. Y ni tan solo con FSR conseguimos levantar esa situación para que sea algo jugable. Sí que hay una forma y es que manualmente si volvemos a usar esa resolución de 1600x900 conseguimos ahora estar por encima de los 30. Y así sí que lo consideraría jugable, aunque cuando estamos en un vehículo el FSR reduce muchísimo la escala de renderizado y entonces se estropea bastante la experiencia visual. En Apex Legends, con todo al mínimo y sin ninguna ayuda con la escala de resolución, estamos alrededor de los 45 FPS con sus bajadas y subidas correspondientes. Aunque si buscamos una experiencia más competitiva en lugar de reducir manualmente la resolución, algo que funciona muy bien en Apex es decirle que queremos esos 60 FPS en la opción de objetivo de FPS de resolución adaptativa y automáticamente hará todo lo posible por mantenerse a ese framerate respetando toda la fidelidad visual posible. Personalmente creo que aquí funciona muy bien y en este caso he encontrado que es mucho mejor esto que no reducir manualmente la resolución, así que esto lo daría por bueno. Este mini PC donde de verdad destaca es en este tipo de juegos más eSports, Counter Strike, Valorant, League of Legends o incluso Overwatch entre ellos, donde podemos jugar sin ningún tipo de resolución adaptativa y en bajo, en este caso en Overwatch, estar alrededor de los 80 fotogramas por segundo. Incluso podemos jugar en medio y seguiremos estando por encima de los 60. Y ya por ver algo que puede llegar a ser un intermedio como es Fortnite, en el modo rendimiento por supuesto logramos poder jugar sin problema alguno alrededor de los 80 FPS, viendo en algunos casos incluso los 100, y podemos tratar de mejorar la calidad visual usando DirectX 12 con en el preset en medio, aunque para mantenernos ahora cerca de los 60 FPS deberemos hacerlo con la resolución 3D al 50%, que sinceramente no es demasiado descabellado ya que luce mejor que en el modo rendimiento. Para los interesados en tareas de trabajo como podría ser Adobe Premiere, voy a comparar el equipo con otros que tienen precios muy similares y hemos montado en el canal, como el 4700G que hicimos a través de un mod y tiene un tamaño prácticamente idéntico, aunque este usa una CPU de escritorio con mayor consumo. Y también veremos por aquí el mini PC con gráficos dedicados que cuenta con un i7-4790K, algo antiguo pero que en gaming está muy por encima de estas APU gracias a su 1060 de 6 GB. Entonces en Premiere con este pequeño equipo podemos movernos con archivos 4K, con efectos, con múltiples capas por la línea de tiempo sin problema, lo único que empieza a saturarse un poco si tenemos alguna capa compleja con proyectos de After Effects, aunque eso es lo normal en sistemas, incluso me pasa con Mi 5800X. Y renderizando mi último vídeo sin ninguna ventaja por hardware, este pequeño equipo consigue ser el líder respecto a las otras dos alternativas de escritorio, incluso teniendo un consumo mucho menor. Esto en pura rasterización 3D de CPU se mantiene bastante igual con este pequeño equipo volviendo a marcar su dominancia, teniendo muy cerca el 4700G y quedando muy lejos el 4790K por tener una arquitectura más vieja y menor número de núcleos. Y esto en la misma prueba de 3DMark, pero con la puntuación de GPU se nota que los dos equipos con gráficos integrados quedan lejos del que tiene gráficos dedicados, estando de nuevo este equipo muy emparejado al 4700G, pero demasiado lejos, siendo 4 veces más lento que la 1060 de 6 GB. Por último, donde vuelve a destacar su mejor arquitectura es en Cinebench. Para aquellos interesados en usarlo para renderizado 3D, la mejor arquitectura lo acompaña a obtener buenos resultados de CPU ganando a sus competidores. Aquí por dar una referencia, tiene prácticamente la mitad de rendimiento que mi 5800X, pero consume 4 veces menos. Y después de todo este testeo, el pico de temperatura en la CPU ha sido de 89 grados, pero eso ha sido un pico que ha durado muy poco tiempo, por lo general está alrededor de los 70 y recordemos que al tener gráfica integrada genera más calor de lo normal en su interior, pero son muy buenos resultados respecto a la temperatura. Esperaba encontrarme con un sistema muy restringido en cuanto a esto, a temperaturas. Podemos ver, a través de la cámara térmica, que los laterales son la entrada de aire y extrae una gran cantidad por la parte trasera. Además que el propio cuerpo le ayuda como superficie de contacto a disipar todavía mejor por la parte inferior. Estoy seguro que si hubieran usado aluminio en toda la parte superior, todavía tendría mejores temperaturas, aunque con ello el coste se vería incrementado. El hecho de que esta versión de procesador esté optimizada para un bajo consumo hace que el ventilador de este equipo pueda hacer muy buen trabajo. Y en cuanto al ruido, es prácticamente como el del ventilador de un portátil, sin que se note mucho que está ahí, aunque sí que tiene ese toque un poco agudo que tienen este tipo de ventiladores. Después viendo que había margen tanto en temperatura como en consumo, porque la fuente de alimentación que trae es de 65W, he tratado de hacer un overclock, pero sinceramente no he encontrado una opción a través de MSI Afterburner, no es posible, Ryzen Master tampoco lo detecta y he probado otras aplicaciones llamada AMD APU Tuning Utility que tampoco he conseguido que funcione. Parece ser que está bloqueado, si alguien conoce la forma de hacerlo estoy atento ahí abajo a los comentarios, y en cuanto a su precio, después de ver lo bien que rinde el equipo con el que lo he estado comparando, pese a tener un procesador de escritorio y no de portátil, tiene un rendimiento superior. Ese equipo me costó 370€ sin contar la caja que imprimí en 3D, sin la licencia de Windows y sin el propio trabajo que me dio, por lo que por menos tenemos más, sin contar que en sí el equipo es más compacto y sin duda alguna mucho más profesional que mi creación. Entonces el equipo, con todo lo que habéis visto aplicando un cupón que por lo menos a mí me aparece ahora, queda por un precio de 299€, que es un precio totalmente justificado, dejaré enlaces ahí abajo. Sí que es verdad que hemos montado sistemas como este mini PC de 350€ que actualmente conseguimos por algo menos, que cuentan con gráficos dedicados y mejor rendimiento. Incluso montamos uno por 150€ con mejor rendimiento gráfico, básicamente por lo menos para juegos. Pero conseguir estos componentes, que no son nuevos y que quepan en esta caja, requiere de una buena investigación. Además el equipo es más grande y consume más, hace más ruido y solo tiene mejor rendimiento cuando se involucra a la tarjeta gráfica. En tareas de procesador ya hemos visto que queda por detrás. Creo que tienen un valor distinto y están orientados a distinto público. Toda esa investigación y riesgo no es algo para todo el mundo, por lo que puedo ver este producto teniendo éxito y su propio mercado. En este producto he encontrado algo que no esperaba. Creía que sería una crítica a un equipo caro y de bajo rendimiento y me ha llevado una grata sorpresa que ha superado a mi propia creación. ¿Y vosotros qué pensáis de este equipo? ¿Creéis que su rendimiento justifica su precio? Dejadme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!